Vale, quita, quita, quita Shift Vale Ay, ay No sé qué es esa nube, tío Es un combate ¡Coño! ¡Lo tenemos que capturar! Hostia, pues esto no sé si ha sido lo... No se puede Bueno, sí, sí, debería poder ser Esto es otra ruta A todo mundo le ha caído este puto Pokémon Almeja Se puede capturar, sí, 100% Confirmado, vale, a ver Y a ver Me quedo con este, ¿no? Me quedo con este Y lo que no sé es... Le meto ciclón Ciclón, sí, ciclón Ciclón porque es dragón, sí, por uno Planta le metería un por cuatro, ¿eh? No, no, ni de rabo Ni de rabo Le meto un por cuatro, ciclón No, 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 no Claro, porque le meto por ser agua Y por ser roca Mis putos muertos ¿Quién usar la narita? Pues tengo que seguir usando ciclón, ¿no? Ciclón No sé a quién me recuerda a este, tío Me recuerda a Dr. Zoiber Vale, ahora ya le tiro el... Vale, ahora el Pokeball ya está ¿Por qué Folagor? Es Uraiku, sí, es Uraiku Este es Uraiku Ese es Uraiku Ese es Uraiku Sí, 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 sí Lo veo, lo veo Viti, dice Oye, el Viti también me pega, ¿eh? Oye, no me lo ha comido No se ha comido la Pokeball Le tiro otra ¿Cómo? Que se le ha tirado y le ha sudado la polla Me lo ha devuelto El hijo puta Ah, qué susto ¡Vamos! Oye, pero ya no sale más Pokémon ¿Y ahora qué hago? En el layout no hay más En el layout se pone las que tú tienes en el roster ¿Solo hay un roster de seis? Sí Amigo Aunque para el PvP Creo que tienes un roster de ocho Uraiku Vale En la caja uno Perfecto Vale, ahora luego miramos el... No Ese te va a dar guerra, ¿no? Sí Creo que sí Guarda, guarda 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 partida Vale, me voy a comer el vial, ¿vale? Y nos enfrentamos Vale Vamos, ¿eh? Un bebé salvaje te corta el paso Adelante ¿Qué hemos hecho antes con este? Hemos cambiado de Pokémon, ¿no? Y hemos metido a... ¿A quién hemos metido, tío? A Sito Y le hemos pegado duro Eh, mete el ultrapuño Antes no le hemos quitado Tío, súper... Es que nos ha pasado lo mismo ahora Y ha hecho lo mismo Esto lo hemos vivido ya, ¿eh? Vale Eh, le meto... Bueno, pues prueba a meterle con el... Con el hierbalazo A ver lo que le quita Deberías pegar un poco más Pistola agua Vale Perfecto Eso está bien Eso está bien Saber que tiene pistola agua Yo he quitado una puta Creo que le ha quitado menos y todo Eh... Yo no sé si le ha quitado menos Ultra puño Ultra puño, ya está Yo creo que le ha quitado más, ¿eh? Yo creo que no Yo creo que no Hostia, paralizado Espera, 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 espera aquí Espera aquí No sé, no puedo hacer otra cosa El hierbalazo es solo si el Poké es pesado Ya, pero yo es que el PP No sé si pesa mucho o poco O qué cojones, pero bueno Sí, eso es verdad Eh... No puedo escapar Vale, como tenemos un margen de turno Ah, sí puedo, sí puedo Vamos a darle... Sí puedo Como tenemos un margen de turno Vamos a darle... Eh... Un ultra puño más No debería morir Pero si tenemos que... Pero si queremos que muera, Nara No lo vamos a capturar No, no debería morir tú O sea, Narita, me refiero Vale, a chuparla Vale Ahora... Ahora... Hostia Hostia Vale, bueno Espérate, espérate Ah, era 13 13 era el máximo Mis muertos El margen es nivel 13 Cuidado con... Con... Cebar a este tío ahora El margen es nivel 13 El primer gimnasio es nivel 13, chicos No problemo MT42 Esto contiene imagen Imagen ¿Qué es eso? Una habilidad Una habilidad Sí, lo tendría que mirar Vale, vale, un momento, un momento Cuidado, cuidado Que está siendo la chico ahorita Como primero Eh... Yo gastaría un repelente, tío Gasto un repelente Espera un momento Pon primero a Sito en primer lugar Vale ¡Ah! Menos mal que me lo has dicho, bro Mira, este es el hijo de la gran puta Que se... Este le puedo meter el... Podría haber salido este de primero, tío ¿Es peor este o qué? Es una mierda, no me jodas Hermano, este... Si le meto el... El que hace... El que hemos capturado nuevo, bro Ajá Este se bufa Entonces le puedo meter la mierda esa, ¿no? ¿O no? Ah, sí Sí, sí Cuanta más característica tiene Más le pegarás Sí, sí Es tipo bicho Pero bueno Le meto un volador y a chuparla, ¿no? No, no, no Un momento, un momento Cuidado con subir niveles a los Pokémon Yo... No sé si este enfrentamiento se puede huir Creo que sí, ¿no? Huye, 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 sí Yo huiría Sí No subamos niveles Pero, tío, no sé a dónde estoy yendo No sé esto... Ya, ya, ya Espérate, espérate, espérate Es que... Es que este hijoputa viene Si me quedo quieto Su visión no se basa en el movimiento ¿O sí? Sí, su visión se basa en el movimiento Nada A ver, salimos de aquí ¿Y ese? ¿Por qué ese es un zombie? Es un globo Es que no tengo poción, nada A ver, tienes un repelente Me tomo un repelente Puedes... Tómate repelente y puedes salir de aquí Vale Oye, pero el vendedor de globo Ese a lo mejor te ha dado algo, ¿eh? O te da un combate O te da algo No lo sé, la verdad Ya, pero hay que volver ahora Me tomo un repelente ¿Qué hacemos? Hablamos con el vendedor de globo Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Volvemos Es que yo creo que es un... ¡No! La guay ¿Qué es esto? Hostia Huyo, ¿no? Sí, sí Huyo, bien Pero una cosa Lo que no entiendo es... Si el Pokémon era bueno No puedo moverme Si tuviera un Pokémon de tipo fuego Podría entrar en calor Pues no Pues no tengo ningún tipo... Cuando tengas Pokémon Tipo fuego Lomber era God Sí, ¿verdad? Era bueno ese Pokémon Vale, ahora salimos... Tío, deja de dar pasos Porque cada vez que das pasos... Pero si me he tomado el repelente ¿Eh? Ah, que lo malgasto Claro, el repelente Va por tiempo O número de pasos Si mal no recuerdo ¿Para dónde voy? Deja de dar pasos en falso A la izquierda Esto sí Vale Ahora abajo Izquierda No sé por dónde he venido ¿Era por tiempo o por pasos? No, no sé Sí, sí, va por abajo Por abajo Por abajo Vale Vale, ahora en el principio En el principio Hostia Es verdad No debería salirte nada Por el repelente Uy Uy No Salir No Bajamos Vale Ya está Ahora se entró Pokémon Y vamos a ver con calma Las stats De quién va a ser Tu sexto roster Vale El Sixman roster No tenemos a Nisou Por ahí Como tengamos un Nisou Lo saco Ah, es verdad Espera Eso que dice Rory Hay otro Pokémon Para calcular Sí, sí En la ciudad En la ciudad Sí Y tengo un presentimiento Nada De que va a ser un buen Pokémon Este, tío Es verdad El césped de abajo Los césped de abajo Tengo un pálpito en los huevos Tío, en la zona pélvica De que va a salir muy bueno Ya verás, tío Confía No, por aquí no sé No, no ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ahí, ahí Gracias, Brick Aquí, esto de aquí Aquí, ahí Ahí, ahí Tengo muy buena presentación Es las flores Mierda Ah, no No son las flores Es aquí, vale Va a salir algo muy tocho Chavales Oh ¿Este es bueno? Espera un momento ¿Este no era el que evolucionaba al...? ¿Este con cuchillas en la mano? Una cacota ¿Cómo se llamaba, tío? ¿Es una mierda? Solo me tocan mierdas, tío Joder, tío De verdad, tío Me cago en mis muertos El peor de todos los Pokémon Todos No sé qué No, tío A ver A ver Es bicho Y es volador ¿Qué le hace daño al volador? A ver Hielo, roca y eléctrico Bueno, voy a sacarle Voy a sacarle entonces Voy a darle con Muchas gracias, Remind Voy a darle con Golpe aéreo Sí, pero voy a tomar la decisión tú aquí Aunque No, cabrón ¿Le has ido a matarle? No he ido a matarle ¡Nada! Le he dado golpe Vale, que es una mierda Pero había que mejor capturar ¡Nada! Que no quería matarle Volador, tío Pero si le he dado con Sufre por uno Pero es crítico eso O sea ¿Has ido a buscar el...? No he ido a buscar nada A ver No he ido a buscar nada Te dejo que tome decisión aquí Porque tal Nada, lo siento Nada Un Pokémon menos Un Pokémon menos Es como si no los hubiesen matado Ya está Claro, es que no he puesto bicho Y bicho Volador ¡Ciebra! ¡No! Bueno, a ver Esa mentalidad para el gimnasio Te sirve Eso sin duda Pero para capturar Pokémon No No pasa nada Era una auténtica basura Así que no problema Eso es lo que pienso de ti Pokémon asqueroso No te quiero en mi roster No aceptamos malos Nasty quiere aprender El momento de intercambio ¿Qué es el intercambio? A ver Psíquico Intercambio habilidades con un objetivo Hostia Esta es muy troll Me suena a una habilidad de Yoru Voy a renecer eso ¿No? No, no, no Fuera, fuera No se puede hacer eso Venga, vas Que no quiero Cojones Doble Drogasel Doble ¿Cómo? Drogasel Ah, rueda doble A cero Golpea dos veces usando engranajes A ver 85 y 50 de potencia Por defender Por defender tal vez A ver este me O por campo eléctrico A ver ¿Qué hacía el campo eléctrico? El peor a las fuertes y el objetivo Ah, no, 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 no Generar un campo eléctrico durante 5 turnos Por campo eléctrico, ¿no? Por campo eléctrico No sé Por campo eléctrico Sí, 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 sí Y además estamos jugando al de la Pokémon Cup Que es un este Una esta Vale Pues Vale Vale, cura a los Pokémon Y vamos a ver el El Pokémon ese de agua Que has capturado Vale Homelaito Como se llame A ver A ver Vete a un ordenador Y mira el otro Ah, un ordenador ¿Dónde están los ordenadores? Ahí, ahí Eso, ese, ese ¿Esto? Sí ¿Pc de alguien? Sí ¿Pc de alguien? Sacar Pokémon Sacar Pokémon ¿Es el PC de alguien? No, hombre PC de Hidbox, ¿no? No, no, no Eso es para objetos Eso es para objetos Lo otro es para sacar Pokémon ¿Ah, sí? Ah, mover Pokémon Mover Pokémon, perdón Ah, entonces Es PC de alguien PC de alguien Y Mover Pokémon Y tenemos Este Mover O datos Por drogasel Y vamos a ver Sus stats Vale Caja Pero Por drogasel Drogasel Es Tío, por drogasel El mismo El El Triángulo Este, ¿no? Sí Ese Y vamos a ver los stats Se podía ver sin Sin eso No, pero yo creo que era bastante bueno Igualmente Bueno, sí Se podía ver ahí mismo también Pero yo qué sé, tío No manejo al 100% En el HUD, chavales Tranquilidad El nuevo Pokémon es Drogasel No, drogasel no Es Ureco Tiene Impactrueno La mítica Ciclón Repeticiones Oye, no Ni tan mal, ¿no? Es malo Impactrueno Arañazo Ah Debido a su Intensador Y ya los Pokémon Quintan de Drenar Los puntos de salud Bueno Falta uno con fuego Correcto Buenos IV ¿Qué cojones es IV? Es un otaku Es un otaku Vamos a mirar Si el MT de imagen Lo pueda prender ¿Él? El MT de imagen Sí Y vamos a Volver a poner las drogas El porura Ataca con el doble de potencia Si el usual está quemado Paralizado o envenenado A ver si lo pueda prender Sito por algo A ver Segundo Sito puede Puede Sí, pero Vamos a ver si Que hable A ver Dale a Sito Bucle arena Repetición Repetición Vale Cambiado Imagen ¿Qué hace? Tengo el doble de potencia Si el usual está quemado Paralizado o envenenado ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Le metemos nosotros Algún tipo de quemadura Paralizado? Paralizado Paralizado ¿Con qué? ¿Con qué habilidad? ¿Con el ciclón? Es que no me acuerdo Todas las habilidades de memoria Pero tenías una habilidad Que metía Que metía Paralisis Así está Lenguetazo Vale O sea que le meto Lenguetazo Y luego le meto Una imagen Y lo destruyo Correcto Vale Ah no 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 Si te meten El estado El estado A ti Perdón Ah vale Si a ti te meten Un parálisis Una O sea que hemos hecho mal A ver déjame leerlo otra vez Perdón Déjame leerlo otra vez Si a ti te queman O te paralizan O te envenenan Metes el doble Básicamente Vale 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 Tío Lo de Pokémon Es una locura Todo lo que hay Es una puta locura No tiene ningún sentido No tiene ningún puro sentido He estado recibiendo masterclass Pero necesito más rodaje Para quedarme con todo Es como que Ahí vemos en mi formación Ahora mismo Yo controlo el Pokémon básico Tío No Bueno básico La primera o segunda generación ¿Sabes? Vale Vale Vamos a sacar a Uruaiku Y vamos a meter el de hielo ¿Cómo se llama? Grande jugo Ah vale Vamos a ver Vale O sea que no queremos a este ¿No? Al final No queremos a... No vale No queremos a Uruaiku Ups O bueno Aunque Uruaiku es bastante tanky ¿No? Es que no... Deja de ver sus stats un momento Defensa 28 Esta favor y 70 de potencia Vale 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 Pues nada Vamos con Uruaiku En vez de drogaset Vale Y a ver si Con el... A medida que suba de nivel Mejora un poco O algo Y de hecho vamos a subir a Uruaiku Al 11 Para no tenerlo al 10 Vale ¿Y cuándo evolucionan los Pokémon, tío? Eh... Cada Pokémon tiene... Hay Pokémon que evolucionan al 16 Luego al 20 y pico Hay Pokémon que evolucionan Dándole una piedra Es que depende Te doy Chupa Chups, ¿no? Sí Mira, Chikorita es uno de los estándar Como Bulba, Sur, Charmander Y esos que evolucionan al 16 Chupa Chups Usar A Uruaiku Vale Le subo al 11 o al 12 Eh... Nada, déjalo en el 11 Tampoco Vale No quiero malgastar Caramelitos por aquí Vale Voy a curar todo Vale, ahora... Se viene el momento, ¿no? Guarda Y se viene el momento, sí Vas a tener que actualizar Creo el... El Excel o qué Sí Porque ahora tienes a Uruaiku también Joder Que se estaba intentando Y la verdad es que Uruaiku Yo no me acuerdo qué habilidades tenía Así que vas a apuntártelo Y... Y reaccionar Guarda Y... Y pa'lante Tío, tengo mucho miedo Voy a mear otra vez Me he oído el monster Recuerda Una cosa, una cosa más Dime, dime, dime Dime, dime Recuerda Que te vas a encontrar A... Un par de lacayos Antes del boss Sí Vale Tú puedes enfrentarte A un lacayo Volver Te curas el equipo Y vuelves al segundo lacayo Vale Y entre lacayo y lacayo Hay feedback, ¿no? Puedo... Puedo hablar contigo Porque soy fuera ya del este Exacto Solamente no puedo hablarte Durante el combate Vale, bien, vamos Que no te vayas... Enfrentes a uno Y luego te vayas a enfrentarte a otro Enfrentamiento Hospital Enfrentamiento Hospital Sí, 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 sí Señor ¿Quién es este? Jujujú, te doy una pista Para vencer al Cristin Si me pagas mil Pokecuartos Sí, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué te ha ofrecido? Una pista Si le doy a... Si le doy mil Pokecuartos Ahora lo actualizo Ahora lo actualizo Apoyito Una pista No, no Yo creo que... Yo creo que te está trolleando Me va a decir Si es Pokémon De qué tipo son Yo creo No No lo necesitas No es necesario Vale Hacemos caso al chat Hacemos caso al chat Te está estafando Sí, sí, yo... A mí me huele ¡Gafas que me estafas! Perdón Si buscas que se te contiende Por el partido que haya de tu derecha La encontrarás en la sala de fondo Hola, bueno No te voy a engañar Que hoy te veo espectacular Como si consigo jugar el verbo Dimicular Un saludo Umpa-lumpa Ah Yo dimi trasero, ¿no? No puedes conmigo Estoy muy sembrado ahora mismo Me acabo de tomar un monster Y estoy, bro, que he hecho humo ¿Qué es esto? Ya hay lacayos aquí ¿Qué mierda es esto? ¿Qué coño es eso, la verdad? ¿Esto es un robot? Una cámara ¿Esto es un croma? ¿Y qué hay en esa habitación? Un momento, voy a ir a esa habitación Que es que cuando te mandan por la derecha Es que algo quieren Está vacía ¿Tú quién eres? Te bajas en la televisión Eres bastante más listo Importante Que si trabajas en Twitch Correcto, señora Típica cuñada, ¿no? ¡Ha llegado el momento! ¿Seré capaz de valerme por mí mismo? ¡Ups! Los de producción no están A ver, es que la gente de la televisión No suele entender los ritmos de internet Pero no pasa nada No pasa nada Esperemos y listo Ah, perdón Pero que con todo el lío No te había visto Vienes a retarme, ¿verdad? Pues siento decirte Que mis compañeros de producción No están aquí Y sin ellos no hay ni entrevista Ni combate Son tres Debería estar en los otros platos Hablando con otros compañeros Si no es mucha molestia para ti ¿Podrías avisarles? Gracias Soy tu esclavo Que ahorita me pondría a repasar Conceptos básicos A ver si me aprendo de una vez Cómo va esto De los tipos de los Pokémon Son tus compañeros Los que faltan Buscados por toda la ciudad ¡Por toda la ciudad! Aquí puedes hablar, ¿eh? Yo mientras me pondría a repasar Conceptos básicos A ver si me aprendo De los tipos de Pokémon Son los que faltan Búscalos por toda la ciudad Ah, pues voy a hablar Por la ciudad, ¿eh? O sea, que tengo que vencer a tres Pero... Hay muchos Hay tres Entrevistas políticos ¿Por qué los podcasts Cuidado con Chicorita, por cierto Hit O sea, cuidado con Narita Con no subirlo al 14 Durante los combates, ¿eh? Ya, tío ¿Por qué los podcasts Suelen ser los invitados? Y salen entrevistas muy chulas Y como los padres de Xtiny Son los que llevan El hotel de la ciudad Al parecer Lo trasladó Una piedra Desde la jornada Disculpe, pero no podemos Servir de bebidas alcohólicas Bueno, no, no, no Es que ha pasado Papi Gaby Y se las ha llevado todas En el mundo Pokémon Todos somos veganos ¿Sabes de qué Desde el lado Se comería un Pokémon? Pues la verdad Qué tirazo Joder Qué mal rollo Pero Oye, ¿me podéis decir Siempre dónde están Para saber yo? Y eso no incluye nada ¿Dónde coño están Estos hijos de puta? A ver, aquí Por aquí ¿Puede ser uno de los Que hemos estado hablando? Joder, qué coñazo Ahora, ¿no? Empezar a buscarlos Tío Según me dicen Te lo capa el propio juego O sea que Chikorita No podría subir Al nivel 14 Coño, eso está De puta madre, ¿no? Dijeron que mínimo Hasta la semana que viene ¿Sigues molestándome? Pues te trataré en combate ¡Es uno de estos! ¡Me vas a comer El cimbrel, Maribel! Que, por favor No me habléis Equipo técnico Nacho ¡Nara! Voy a tratar De estar a la altura No me juzgues, Nara Te quiero, Nara Lo siento mucho Si pierdo, Nara Lo siento mucho Si pierdo, Nara Equipo técnico Nacho Te desafía Equipo técnico Nacho Envió a Butterfree Butterfree Yo voy a hacer los deberes Butterfree Nara, ¿puedes hacerme Hacer así Guiñar el ojo Y cosas así, ¿vale? Vale ¡No sé qué hacer! ¡Nada! ¿Qué hago? A ver, es que Yo voy a pegar primero, ¿no? ¿O no? No tiene por qué pegar primero Yo no tengo por qué pegar primero Tengo más nivel A ver, estamos en igualdad De condiciones Y yo tengo más nivel Además, yo también soy tipo normal Y el tipo normal ¿Qué hace? Yo creo que sí Yo creo que le gano Volador Le voy a meter el volador A chuparla Toma, perro Represión mental Tío ¿Cómo iba a imaginar Que me iba a echar represión mental? No puedo ser ¿Sito? ¿Sito? Estos muertos Ay, 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 vale ¡Noooo! Ya no sé qué sacar Estoy bloqueado Vale, voy a sacar a Nara Voy a sacar a Nara ¡Narita! ¡Te invoco a ti! ¡Narita, métele un... Métele un... Un alabis Y mándale a otro barrio Sí, volador Y le hace daño Porque roca No tengo nada de roca Vale, a chuparla ¡A chuparla, imbécil! Esto porcito También han ganado puntos De repente que sea el partido Experiencia Pilla... Pili la subió a nivel 12 Pilla quiere... A prender el movimiento Giro fuego ¡Oh! Sí, sí, sí Esto sí puedes mutearte, Nara Vale, vale, vale Giro fuego es la polla, eh Vale, vale A ver, ¿qué podemos borrar? Eh... Joder Falso tortazo Yo le metería... Yo quitaría... Meteorobola Sí, ya estoy Quítalo por Meteorobola Vale, hecho Exacto Vale Y Pilla ha prendido gira fuego Equipo técnico Nacho Está por enviar a Snoop Ball Volador Te he quitado una puta mierda, eh Ha usado carámbano ¡Carámbano! Es súper efectivo Carámbano ¿Y qué coño es eso de carámbano? Se ha curado Le voy a ladrar No me ha gustado esto Le estoy liando ¿Pero por qué ahora ataca más veces? ¿Por qué ahora ataca más veces? No lo saco de aquí No entiendo nada No estoy entendiendo ¿Qué está pasando? Vale Me está atacando con hielo Acero, fuego, agua y hielo Le saco a Drogasel No tengo a Drogasel Tengo que sacar a Uraiku Voy a sacar a Uraiku Vale, eso lo tanquea facilísimo el cabrón de Uraiku Vale ¡Jódete, perro! Es que yo no sabía que podía golpear cuatro veces Digo, me tanqué Le hace poco daño Vale, los hielo han sido recuperados No sé por qué recupera La hierba desapareció Vale Eh, arañazo Vale, a ver Snoop Ball ¿Qué era? ¿Qué era este tío? ¡Ah! Eléctrico Le llevo al lobby Me lo llevo al lobby ¿Qué cojones? ¿Y ese ultrapuño? Me lo voy a... Le voy a bolear otra vez Bueno, pero me va a pegar el primero Ah, no Ya está, me lo cepillo La ahorita ha ganado un punto de experiencia Ahorita ha ganado cuatro puntos Vamos Bueno, a ver Nara No podía hacer nada, tío A ver, entiendo que... Es que tío, me ha metido esa... ¿Cómo me lo iba a imaginar? Has tenido mucha mala suerte también, eh Has tenido mucha mala suerte Esas... Por casi me pierdes, tío Porque... Hostia, es que te han saltado cinco procs, eh Yo creí que lo tanqueaba, tío Lo... Donde lo he cagado ha sido en eso, ¿no? No tenía que haber mantenido ese Pokémon, ¿no? Eh... Es que has tenido un poco de mala suerte también, sí Pero la putada ha sido perder a Sito ahí, tío Ya Eh... Sito era uno de tus mejores Pokémon, eh Tienes que dejar a Sito en el... Sí En el... Me cago mis muertos Tío, pero es que era imposible que yo prohibida eso O sea, era... Ya, ya Era psíquico, ¿no? El ataque me ha metido Sí Soy uno sobívoro... Esto es propio del random block Jódete, zorra Es una canción que podríamos cantar a nuestros pequeños niños Esa es nuestra canción, eh Esa es nuestra canción, eh